La primera carrera, parte con retrasos, el número tres. Sparks, salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro de cancha, el número cuatro. Arle, gime una nueva, estira la cabeza de ventaja, lo sigue el cinco, ese fits. A tres cuartos de cuerpo por dentro, el dos, rutina, cuerpo y cuarto abierto, acción al seis, blue point. A cinco cuerpos viene quedando el número uno, diamante negro, a dos cuerpos y cuarto, corre el tres. Sparks en los últimos ochocientos metros, viene corriendo por dentro el número cinco, ese fits, la cabeza de ventaja, lo sigue el seis. Blue point a tres cuerpos, corre el cuatro, arle, gime una nueva al cuerpo y cuarto, castigando el dos. Rutina a varios cuerpos, el uno, diamante negro, a medio cuerpo, cierra la marcha, el tres. Sparks se aproximan a la curva, por dentro viene corriendo el seis, blue point, cuerpo y medio, lo sigue el cinco. Ese fits los de la primera, hacen su ingreso a la recta final, trescientos para el disco, el seis, blue point, adelante, dos cuerpos y medio, lo sigue el cinco. Ese fits los últimos ciento setenta metros, el seis, blue point, estiró cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue el cinco. Ese fits los últimos cincuenta metros, viene floreando el seis, blue point, gana la primera y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!